De Chinamo, y ya todos disfrutan de Gol, Gol, Gol En nuestra cancha está la fiesta, con la alegría ¡Chinamo! Aquí los estoy esperando para la participación, la primera participación de las damas ya de manera oficial en la Copa Chinamo-Col Y aquí está Nancy nuevamente que me acompañó también en el primer bloque, que la del barra ¡Presente! Sí Ellas son las enfermeras del Hospital Nacional de Niños, ¿verdad? Sí, señor Bueno, como les decía en el primer bloque, le toca, vea, esta es la entrenadora del equipo campeón Aquí la tiene, enfrente, ¿qué le dice a ella? Su enemiga de hoy en la cancha Sabemos que es un gran rival, pero venimos a ella a lo mejor Muy bien, Sujei, que es la entrenadora del campeón nacional de la Copa Chinamo-Col Sí, aquí te quise representar a los jugadores de nuevo y esperamos dar lo mejor Ya, el año pasado estuviste al frente del equipo también, ¿verdad? Sí, señor, el año pasado estaba en el equipo ¿Cuál es la estrategia de hoy? A ver La cancha es todo Bueno, denle la mano, denle la mano porque la rivalidad es solo justamente en la cancha Bueno, aquí nos dejamos y vamos a ir con Daniel Quirozco, bueno, que nos presenta las formaciones de estos dos equipos, Daniel Perfecto, Octavo, buenas noches a todos los amigos televidentes de Chinamo El equipo de las enfermeras del hospital de niños Nancy Sánchez, la entrenadora Priscila Romero con el uno Nancy Sánchez con el diez, diecisiete Presi Sánchez y Diana Montero con el número dieciséis Es el equipo de las enfermeras del hospital de niños Mientras, las muchachas de jugados, Mamá Sugei, la entrenadora, ya la veían por ahí con Tavo Coto con el uno, Corrales con el nueve, Joa Villanueva con el número siete y Anacol con el número tres Esas son las jugadoras Y Ramón, 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 ya está el partido, Ramón Ramón, ya venimos entonces para este juego Está trazando, Ramón Le pide fotografía de Ramón Ramón, por favor Todo listo, Ramón Tiene que meter Pirulillo Vaya, vaya, y le llama la atención ahí a Ramón Va a expulsarlo, va a expulsar No, no, Ramón No, le están dando las llaves y la billetera Tiene que no expulsar Todo listo, el pito por parte de Ramón Liza, lo que vinimos Y el primer remate potente El balón se va afuera, van saliendo las enfermeras El disparo que se escapa Esta Navidad, tu plan Colby pospago viene con el doble de gigas Y apps que no se consumen de tu plan Disfruta de WhatsApp, Facebook, Instagram y Waze gratis Además, ese celular que tanto querés, puedes encontrarlo con super descuento Ingresa ya a colby.cr Y te lo llevamos gratis Hasta donde estés, Colby La pelota va afuera, ahora con el control nuevamente por parte de las enfermeras En esta primera parte de la Copa Shinamo Colby 2019 Sosteniendo la pelota, ahora hacia atrás Dejando el servicio para su compañera Montero Bien, el remate que va afuera Le pegaba la pelota Katia Sale jugando ahora Priscila Romero Dejando para su compañera Bota Presi Sánchez Dani, ojo con la número nueve de jugados que tienen muy buen control Muy control del balón Buen remate Intenta rematar precisamente Disparo cruzado Primero remataba Corral en la número nueve Luego llegaba el contrarremate Y las pelotas se escapan Cuando le pegaba yo a Villanueva Saca el lateral que cobran las muchachas de las enfermeras Y el balón va al costado nuevamente Cuando tenemos ya el primer minuto de acción En este juego femenino El fútbol femenino arranca también en la Copa Chinamo No pudo llegar Katia Priscila Romero Para poner en juego Tocando la pelota Ahora Romero Dejado para Nancy Sánchez Y es entregado a Pariliana Llega a marcar en la acción Corrales Recuperando y con todo el disparo ahora desde atrás El rebote en zona defensiva por parte de las enfermeras Y a manejar la pelota Corrales Para el equipo de jugados Ahora con Katia Sacaba la marca Katia El balón va afuera Al costado y se va a cobrar lateral Que va a realizar precisamente el equipo de las enfermeras Katia presionando Va a dar un disparo Tiene que meter su cuerpo Fresi Sánchez Y la pelota va al costado Y necesita a su familia Médico a domicilio Traslado de algún paciente estable Cuando llega la acción Y el remate Gol Gol del equipo jugados Allí estaba el toque por encima de Corrales Que no hace muy bien Y el uno por cero jugados arriba Sobre el equipo de las enfermeras Y esa es la estrella del equipo definitivamente Daniela que tiene la visión de juego Y que manera de definir Y ahora la guardameta que tiene que llegar Coto Botar Tiro de esquina Que va a cobrar el equipo Naranja El equipo de las enfermeras Dos minutos con veinte La oportunidad que se presenta Para buscar El empate en el marcador Y Diana Montero Para cobrar Presión Y Diana toca va afuera Les decía yo que necesita su familia Médico a domicilio Tras dado a algún paciente estable Un plan de atención de adulto mayor La mejor atención en caso de emergencia grave Con afiliarse a emergencias médicas Puede obtener Todo eso y más Llama al 2290-5555 O visite EmergenciasMédicas.com Gol Gol Que llega por parte Jugados Se remate Ahora le gana gol Y la firma Tau Es el 2 por 0 Si Parece que si Que se consolida el marcador Y ojo que ingresó La número 14 Marcela Y el partido de preparación Que le vimos fue Goleadora Marcela Rodríguez Está en el terreno de juego Para las enfermeras Ahora el trazo más largo Y la pelota termina escapando 2 por 0 El marcador En ventaja Las muchachas de jugados Corrales Corrales habilitando Para Guerrero Saca la marca Guerrero Abre Caso es bueno Ahora Tiene que salir a guardameta Priscila Ahí tenía Que ir a Gatas A buscar el balón Tiene el cobro Por parte de Anacol Ahora para su compañera Remate El costado Te le viene escapando Corrales Que bien lo dijo usted Tau Tiene mucho talento Esta muchacha Número 9 Definitivamente Y con las dos piernas Pega bien Desurbe y de derecha Y ahora Intenta la salida Ahí Fresci Consigue la habitación Bueno El remate Tiene que salir a tapar La guardameta Cotto Cuando Llegaba la oportunidad Para que descontara El equipo de las enfermeras En esa acción Que lograba ser Marcela Rodríguez Y va a cobrarse entonces De tiro de esquina Cuatro minutos Dos por ser el marcador Rebotando Cotto Recuperando la pelota Ahora para salir Anacol Que ya firmó uno La marca fuerte de Marcela La pelota va afuera Y va a ser Anacol Otra vez que ponga en movimiento En esta copa Chinamos Golbido El 19 Llegó alto Que si lo intentaba Levar para De ser a Priscila No pudo En la acción Guerrero Y ahora intentaban En el centro De tiro de esquina Rebota otra vez Guerrero Por el esférico En cortito dejando Ahora para su compañera Corrales Guerrero Corrales El 1-2 El acompañamiento Y la guardameta Sala a topar Recuperaron otra vez Buscaron De taquito Gol 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 de guerrero Gol de jugados 3 por 0 La isla de lujo Que se la fue la valida Tavo De clase de gol Nos regalaron Las muchachas de jugado Que voy a tener la impresión De ellas Al final del primer tiempo 3 por 0 El marcador Ya en 4 con 50 En el cierre Prácticamente Desde la primera parte Ya el marcador Está abultado Otra vez Corrales Ahora la oportunidad Marcela Toca Y el servicio largo Que llegaba para su compañera Le cedieron fuerte y largo El balón Cuando ya estamos En 5 minutos Estamos llegando ya Al final El pito Por parte De Ramorín Méndez Y el final De la primera parte Arriba jugados 3 por 0 Sobre las enfermeras Tavo López En la cancha Aquí está Adriana Guerrero ¿Qué te hace? De cuando regalaste ¿Te esperabas Anotar un gol así? ¿Lo has hecho antes? Bueno, no Pero Yo creo que para Para eso Trabajamos La dejo Para que vaya la indicación De su cuerpo técnico Vamos a ir a la pausa Mi estimado Kelly Y continuamos Con la segunda parte De este juego Que manera y qué nivel Regresamos para contarles Que hoy tenemos fútbol femenino Mañana tenemos fútbol masculino Así que vamos de inmediato A la cancha Con la narración De Daniel El Chamaco El pintazo de Ramar Ruiz Y el siempre simpático Mironillo Y por supuesto El muy físico Tavo López Que quiere más En la cancha Esta noche Gracias Vaya, vaya Gracias Mi querido Yair Ramón Hasta el momento Muy limpio Juega en ello Como tiene que ser Bueno, estamos listos Entonces para el arranque Justamente de esta segunda parte Y ahí se alinean los Equipos de una vez Para arrancar Ramón Usted manda Para que arranque Con la segunda parte Nada más que Pirulillo ahí Que Pirulillo nos Abandone también El terreno de juego Porque está haciendo el baile Pirulillo Ramón No, no, Ramón No, Ramón 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 No, Ramón No, Ramón Ramón Porque él lo expulsa Directo Que está atrasando el juego No está atrasando Él está Bueno Bueno, ni modo Saben como es Ramón ¿Verdad? Bueno Ni modo Estamos listos Perfecto Octavo Todo listo ya Ramón Y Méndez El pito Y a lo que veremos En esta segunda parte De la Copa Chinamo Colby En femenino 3x0 el marcador Y las muchachas Ahora de jugados Con la pelota en control Buscando la cabaña De las enfermeras Recuerde Esta Navidad Tu plan Colby Pospago viene Con el doble de gigas Y apps Que no se consumen De tu plan Disfruta de Whatsapp Facebook Instagram Y Waze gratis Además Ese celular Que tanto querés Podés encontrarlo Con super descuento Ingresa ya Colby.cr Y te lo llevamos Gratis Donde estés Colby Buscándola El cuadro De las enfermeras Ahí trabada la pelota Cuando intentaba llegar Marcela La pelota va afuera Y va a cobrar Y va a cobrar Anacol Que ya tiene firmado Uno en el fondo Del saco De la guardameta Priscila Romero De los tres Que tiene el equipo De jugados Campeonas Del torneo anterior En el 2018 Quieren rivalizar el título Y están ganando 3x0 En ese juego Que ahora intenta darse vuelta Llevar el balón Hacia al frente Dominaba Ahí la pelota Peters Abrieron pelota Que va a presionar Al gol Y te llegaba A esconder A esconder A la salida Presi Sánchez Que traen como Tres equipos Y eso sí ¿Verdad? Son como 15 Son como 15 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peters! ¡Gol del cuadro! De jugados Ahí está la acción Sostenían las pelotas Ya luego vieron el remate Que sorprendió a todos Y terminó Peter Firmando ya El 4x0 En el marcador Ya es goleada En este debut Y ahí intentaban Las muchachas De las enfermeras Marcela Terminó pegando La pelota En el poste Y ahora cobraron Maricaso Está de guardameta Ahora en esta etapa Complementaria Para el equipo De jugados Es la portera Tomando en control Buscando dominar Otra vez el equipo De las enfermeras Que han tenido problemas A la hora de que Las sorprenden con remates Aparte que Toca muy bien el balón La muchacha de jugados Ya han estado En su primera experiencia En Copa Chinamo Golpes Es que Es entendible Y están jugando Con las experimentadas Las campeonas Ahora van las enfermeras Buscando la salida Controlando Estefania Guilar Regalaban de malo La va a presionar Marcela Rodríguez Se dio vuelta Marcela intentaba Sacar remate Se interpone En el camino Para votar Y ahora el remate Palo nuevamente No quieren anotar Las enfermeras Le pegaba Stephanie Y de nuevo Para la mano derecha De la guardameta Mari Castro Y ahora el gol Gol Del equipo De las enfermeras Tanto va Al cántaro Al agua Hasta que se rompe Tavo Marcela Rodríguez Correcto La número 14 La colegada Como te decía Dani Y el partido De preparación Ya mostró Que son buenas Se acerquen El marcador Y todavía queda tiempo 4x1 El marcador 233 Prácticamente a la mitad Del camino Recuerde Esta granilla artificial De la cancha De la copa Chinamo Es tecnología Stadium Source Número 1 En ingeniería deportiva Encuéntralos En las redes sociales Como Arroba Stadium Source Y para más información Y para más información De los productos Y servicios Visita www.estadionsource.com Siguen presionando Las muchachas De las enfermeras Más ordenadas Para esta etapa De complemento Y ya descontaron Aún así viene el cobro Intentaba Yekis Meter el balón Yekis Vuelven otra vez Con Peters Peters intentaba De taconazo Le queda ahora El disparo Que saca Joa Villanueva Que recién ha llegado El terreno de juego Y ahora se me daba En acción Esepa Alegri Pierde la pelota Saque lateral Ramón que estorba Va a cobrarse Tres minutos Tiene el centro Balón en diagonal Ahí llegaba La guardameta Priscila Romero Se escapa Y va a salir jugando Priscila Para el equipo De las enfermeras Del hospital de niños Balón para Marcela Rodríguez Al costado Marcela Al costado Tenía que haber matado Más hacia el centro La pelota se escapa Y son las muchachas De jugados Ahora Eso si ha rotado Todo el equipo Tavo ¿Verdad? El equipo de jugados Es lo que te iba a decir Es que traen como 12, 13 muchachas Y prácticamente Están jugando todas Y acaba de ingresar A dominar la pelota Ahí Corrales Es la número 9 De las más efectivas En Joc Porto El balón Disparo Palo De nuevo Se vuelve a zapar Gol Gol De Marcela Rodríguez Estamos el 4 por 12 En el marcador Después están las enfermeras Esa es picha mía Dani Esa es picha mía Y queda todavía Un minuto Un minuto Y ahí estaba La pelota había pegado Otra vez en el paral De mano derecha Habían pegado Tres pelotas En ese poste Hasta que llegó ya A firmar otra vez Marcela Rodríguez Con doblete En el equipo De las enfermeras Descontraron Y se ha maquillado Ya el marcador De momento Cuando estamos En 4 con 20 En este primer juego Femenino De la Copa Chinamo Colby Excelente acción De Rodríguez Sale la suya Hace buena presentación Digna El equipo De las enfermeras Y Rodríguez Mostrando su talento Ahora intenta ir Con todo A pelear el balón Yo a Villanueva Botó la pelota Joa Va a cobrar Lateral El equipo De las enfermeras Que maquillaron Baja la pelota Ahora Control de Guerrero Para Corrales Corrales al control Con Villanueva Disparo En diagonal Muy cerca Se perdieron Se perdieron el quinto Ahí las muchachas De jugado Las campeonas Nacionales Que ostentan El título De la anterior Y ahora Saber Rodríguez De volea Metida al frente Rodríguez Llegamos a 5 minutos Ya en el final Del partido Y el pinto Por parte De Ramón Y Méndez Victoria De 4 goles Por 2 De jugado Sobre las enfermeras Que termina Maquillando el resultado En ese primer juego Femenino De la Copa Chinamotabo Aquí estoy con Hillary Número 9 Bueno nos llamó la atención Ya ha jugado profesionalmente ¿O no? Si, si ha jugado La verdad Si porque se nota ¿Verdad? ¿Era lo que esperaba Este partido? Si la verdad Esperamos esto Bueno perfecto Felicidades Muchísimas gracias Bueno ahí está Justamente con el Yo esto no lo devuelvo Ya Esa es fuchión No es justo Yo esto no lo devuelvo No, no es muy feo Mostrar esto Bueno así cerramos Entonces el primer encuentro Del fútbol femenino De la Copa Chinamotabo Lo ganó Lo ganaron Las campeonas de jugado Continuamos con más Del Chinamotabo Aquí en su teletica Gracias Gracias Definitivamente Qué goles Qué emoción Qué partido Vivimos esta noche Bien jugado muchachas Y además Ya viene el humor De Fabi Paz Prepárense Además Viene un chinamero Que se va a ganar Un montón de chinamocorones Esta noche En el juego de Arme y Gane La fiesta que une el país Esta noche Está aquí En el Chinamotabo Del teletica Ya regresamos con más Así que No se muevan ¡Veo! 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 ¡Veo!